Habla de la confianza que el equipo ha tomado de los resultados de los últimos dos últimos. Un lugar difícil para jugar, obtienes un 1-1 en Salt Lake, y luego tomas el juego de Open Cup en Charlotte. Sí, fue realmente una semana importante. Se mostró una reacción del equipo muy positiva, empezando en Salt Lake, donde un lugar muy difícil para jugar, encontré un muy buen equipo. Donde, si bien no encontramos el partido, mantuvimos la calma, la confianza en lo que estábamos haciendo. Si bien no conseguimos tener la posesión del balón, mantuvimos igual la calma, inclusive hasta cuando al minuto 78 nos hacen el gol, el equipo se mantuvo fiel a lo que se había planteado, y en consecuencia de eso, encontramos el gol que nos dio el empate, que nos dio tranquilidad. DC United, un equipo que ha tenido problemas también esta temporada. No pueden tomarlos lentamente. Están llegando como un animal malo en el sábado. Sí, es bastante interesante la situación que nos toca vivir, parecidas pero diferentes. DC United también estuvo peleando para los play-offs, fue uno de los primeros equipos. Al igual que nosotros, comenzó mal la temporada, no quiere decir que sean un mal equipo. Simplemente a veces las cosas se cambian así, y así como se cambian, hay que tener la confianza en el proceso. Pero sí te puedo decir una cosa, nosotros en todas estas situaciones adversas que hemos pasado, hemos mostrado estabilidad. Gracias. 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 Gracias.